La verdad que este es el segundo proyecto que iniciamos de estas características, pero es mucho más grande este que estamos haciendo en Córdoba. Es un proyecto para sectores de ingresos medios, como decía el Intendente, y lo estamos pudiendo llevar adelante de la mano de la Intendencia, desde el punto de vista de armonizar el proyecto que sirva para Valentina Encina, para su desarrollo. Para ello contamos con arquitectos locales, que trabajando conjuntamente con los nuestros, desarrollamos un producto de alto nivel. ¿Cuántas hectáreas tiene? Digo, lo importante es que tiene un acceso directo hacia Capital Federal también, ¿no? Estamos a 10, 12 cuadros de Capital Federal. Las hectáreas inicialmente son 6 hectáreas sobre las que comenzamos a trabajar. En total iniciamos 4 edificios importantes, 850 departamentos, con amenities de todo tipo, espacios verdes, puede ser verdes para chicos, para adultos, quinchos, piscinas, seguridad, sin seguridad para los accesos, abrimos importantes calles, intercomunicamos con el resto de Valentina Encina. No es un emprendimiento cerrado de 6 hectáreas o de 8 hectáreas donde no se puede atravesarlo. Todo esto es un master plan realizado en donde ha participado muchísimo el municipio. Y tengo entendido que fue aprobado en el Consejo Deliberante, creo que por unanimidad. ¿Ponejan plazos para crear los edificios? Sí, bueno, el proyecto ya se inició, la construcción de edificios seguramente serán los próximos 4 o 5 meses. La primera etapa se comienza a entregar torres a partir de los 2 años y medio, finalizando dentro de los 5 años. El resto del emprendimiento depende también de los vecinos, de Valentina Encina y de Lanús, el interés por el mismo desarrollo del proyecto, por la incorporación de otras entidades financieras como el BAPRO o el Banco Hipotecario o algunas otras entidades nacionales que quieran participar en el proyecto y acelerar este proceso realmente de construcción de estas viviendas que tengan la disponibilidad de financiamiento en pesos con lo que estamos proponiendo nosotros. Cerrido, felicitaciones también por este gran logro. Bueno, bueno, muchas gracias. Para nosotros es un orgullo. Siempre fuimos partidarios de este tipo de emprendimiento, la asociación entre el Estado y el privado. Una conjunción que claramente es muy beneficiosa para la gente. En este caso esperamos poder también, además de la iniciativa propia para el financiamiento, contar también con financiamiento estatal que pueda potenciar el proyecto y darle vivienda a los que hoy están postergados. Una gran felicitación de la Presidenta también. Sí, bueno, sí, sí. Para nosotros es un compromiso también, una felicitación porque implica, digamos, también una responsabilidad muy fuerte para comenzar y terminar bien como hicimos las obras desde 35 años a esta parte. No comenzamos ahora. Hace 35 años que estamos cumpliendo proyectos terminados, la mayoría de los cuales están en servicio acá, en nuestro país, y otra parte en el exterior.